Tu mañana, bye Cachicha. Cuando hace dos semanas, tres semanas tenemos al PLD y a la Fuerza del Pueblo haciendo actos multitudinarios. Entonces sí, hay que sancionar al alfa y a todo aquel que estuvo incurriendo en aglomeración y desorden este fin de semana, pero hay que hacer lo propio con la gente de la Fuerza del Pueblo que hizo un congreso y también con la gente del PLD que hizo un congreso multitudinario. Mientras esto pasa, tenemos los espectáculos cerrados, los escenarios cerrados porque se supone que hay que cumplir con un debido distanciamiento, pero esto no aplica para los partidos políticos. Entonces la ley debe aplicarse para todos. Por otro lado, esta mañana veía una información en los diarios y me recordó algo que pasó hace justamente un año. Hace un año aquí se empezó un conteo paralelo de víctimas por consumo de Clerén. Recuerdo que los muertos por Clerén todavía en mayo se estaban contando y llegaron casi a 277 personas murieron por el consumo de Clerén. Pues hoy tenemos como titular que hay al menos cinco personas en el Distrito Nacional que han fallecido por consumo de Clerén y se podrían esperar que suban a 11 los muertos. Esto es una noticia que todos los años en diferentes épocas del año se vuelve un titular y es que todavía las autoridades no han podido controlar, desmantelar esos laboratorios clandestinos, que no son clandestinos nada porque todo el mundo sabe dónde están, dónde se produce este alcohol adulterado y que cada año nos arrebata decenas de fallecidos, de dominicanos que se ponen a consumir este alcohol adulterado. El año pasado, como decía, llegamos a 177 personas fallecidas y pues hoy recoge los diarios que en el sector de Las Cañitas y en Sánchez Paya del Distrito Nacional, al menos hasta el día de hoy se han reportado cinco víctimas mortales confirmadas, personas de hasta 58 años de edad y se dice, dice Elina Sif, dice que la causa ha sido, como ya lo mencioné, el abuso y el consumo de Clerén hasta ahora, se pudieran reportar 11 fallecidos por el consumo de este alcohol adulterado. Entonces hay que hacer un llamado a las autoridades porque una vez más estamos pues viendo los titulares de este consumo y que se sabe, porque usted va a un barrio y pide una botella de Clerén por 100 pesos, le dan un galón y las autoridades saben dónde están, porque no es un secreto, siempre pasa. Y simplemente la información cuando sale a la palestra es que se le pone atención, es que queremos hacer un llamado de atención y queremos corregirlo, pero los otros meses del año cuando eso no trasciende a los medios, se sigue consumiendo este alcohol, siguen muriendo personas y las autoridades no hacen nada. Aquí el año pasado se desmantelaron una serie de laboratorios clandestinos, pero vemos que eso no es suficiente, porque un año después seguimos viendo cómo las personas pues siguen consumiendo este alcohol ante la vista de las autoridades. Y finalmente otra información que quiero comentar en el día de hoy, un titular que vi esta mañana en el Diario Libre y que quiero aplaudir, es que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología está revisando el tema de la carrera de educación y le ha pedido pues a las universidades parar el ingreso de personas que quieran recibir la formación docente, ya que van a hacer un proceso de depuración del currículum y también hay que poner una serie de requisitos para que las personas puedan ingresar a estudiar esta carrera, sobre todo porque actualmente hay mucha gente que se engancha a estudiar educación por los beneficios y los salarios que puede tener un maestro aquí en la República Dominicana, que son de los profesionales mejores pagados. Entonces hay que aplaudir esta decisión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, porque ahora mismo, o sea, la educación de nuestros jóvenes está en manos de personas que no tienen las competencias y que se enganchan simplemente ahí, no por una vocación, sino pensando en los ingresos y los beneficios que tienen los maestros. Entonces hay que apoyar a la MESID por esta decisión de enfocarse en mejorar la formación de los maestros y parar el ingreso por el momento de las personas que quieran estudiar docencia en las diferentes universidades, ya que está sobrepoblada la carrera y cualquier persona se engancha, así como pasa con los policías, que cualquier persona se engancha a policías simplemente por escudarse en el uniforme para hacer fechorías, está pasando con la carrera de educación, que la gente se está enganchando o está estudiando, se está inclinando por esta profesión, por los beneficios que representa ser maestro en este país, por ejemplo, que no te cancelan, que tienen buenos salarios, que tienen vacaciones tantos meses al año. Entonces era hora de que se le prestara atención a este tema de los docentes y que se empiece a depurar quién entra a estudiar educación, quiénes son los que van a formar a nuestros jóvenes, porque de eso depende todo de una nación. Bye Cachicha.